Y mire, también hablando de personas damnificadas, tenemos esta mañana en el estudio a una señora, una joven mamá, ella se llama Sonia Hernández Fragoso, quien está solicitando ayuda porque su niña, su niña de un año de edad, un año, sufrió quemaduras, lamentablemente, un accidente que la obliga a darle un tratamiento cuidadoso, costoso, ella no tiene recursos y ha llegado al grado de solicitar ayuda de la ciudadanía. Así es que la saludo con gusto. Sonia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo se llama su niña? Luna Cailani García Hernández. Cuéntenos, ¿qué fue lo que le pasó que hoy está solicitando apoyo de los televidentes? Hace un mes fue, era su fiesta de bautizo, su abuelita estaba encargada de la comida, bajó la olla de caldo de pollo al suelo, se le dijo varias veces que se tenía que subir, yo tenía que salir y se la encargué por media hora, pasaron 15 minutos cuando me avisan que la niña ya había caído dentro de la olla de caldo. Válgame el cielo hirviendo. Sí, y tuvo quemaduras de tercer grado, el día 23 de diciembre la dieron de alta, le han solicitado aceites minerales, aceites de almendra, cremas, restauradoras, pomadas, lo que sí sale caro hasta el día de hoy. Caray, y eso por supuesto significa un gasto semanal o mensual, ¿de cuánto? A la semana gasto 900 o 1200, porque las cremas se las pongo cada 20 minutos, cada media hora. Y es importante para su recuperación entonces. Sí, para que no queden cicatrices, no tenga comezón y la piel se restaure. Correcto, entonces el llamado es a la gente que nos está viendo para apoyar a esta joven mamá, Sonia Hernández. ¿Usted a qué se dedica? Trabajaba anteriormente en el Parque Acuático El Rollo. ¿Y ahora? No puedo por la niña, tengo que llevarla cada 15 días, cada 8 días a la Ciudad de México. Requiere atención y ya no puede mantenerse en un trabajo estable. Así es. Entendemos también que recibía el patrocino de un familiar por eso, ¿verdad? Sí. ¿Y estuvo hospitalizada cuánto tiempo? Un mes, una semana. Un mes, la bebé. Caray, qué situación, entonces es el momento de que si usted puede, colabore. ¿Qué es lo que necesita? ¿Dinero, medicinas o las dos cosas? Las dos cosas. ¿Dónde se le puede aportar? En la cuenta bancaria que se le facilitó o en el domicilio de prolongación Leyva número 88, Jujutla Centro. Ah, correcto. A ver, entonces hay dos maneras. La primera tiene una cuenta bancaria. Así es. ¿En qué banco y tiene el número de cuenta o cómo se le hace? Es Santander, el número de cuenta se lo facilité a... Aquí se lo facilitó la producción. Así. Muy bien, entonces en unos segundos va a aparecer en pantalla. Ahí tiene usted la cuenta Santander. Y la otra dice que es asistiendo... Al domicilio. Al domicilio. Ahí tiene usted a su bebé. Sí. Repítanos el domicilio, por favor. Prolongación Leyva número 88, Jujutla Centro. Aquí en Jujutla. Sí. Ahí lo puede... Usted puede llevar el apoyo económico. No sé si las medicinas también. ¿Necesita medicinas? Nada más son las pomadas, aceite mineral, aceite de almendra y la baume. B5 la venden en la del ahorro o no sé qué otra farmacia la puedan conseguir. Correcto. ¿La niña necesita algo más aparte de las medicinas? Nada más la leche y los pañales. Leche y pañales también requiere. Muy bien. ¿Ya está usted ingresada o ya fue algún servicio del sistema DIF o algo semejante? No. Bueno, recomendamos que vaya para ver en qué la pueden ayudar. Ahí está ya la cuenta, la que usted puede depositar. Es de Santander, ¿verdad? Santander. Santander 5579-103-6205-2076. La joven madre, pues, ¿y su esposo a qué se dedica? No, no tengo esposo. No tiene esposo, es madre soltera. Sí. Correcto, es madre soltera. ¿Un solo hijo tiene? No, tengo tres. ¿Tres hijos? Sí. ¿Y esta es la número? La chiquita. La más pequeña. Sí. Bueno, pues ahí está la situación delicada. ¿En cantidades cuántas pomadas? Ah, en cantidades, si nos repite, por favor. ¿Por cuánto requiere, no sé si por día o por semana? No, cada tercer día me acabó un tubito de 40 miligramos. ¿Cada tercer día? Cada tercer día. ¿De qué medicina? Es la Cicaplast, va UMB5, es de laboratorios Rocher. Correcto, y tiene que ser pues esta, mire, ahí está en pantalla, ahí ponla, ponla en pantalla, ahí está. ¿Qué es esa? Caray, Sonia. El otro es el aceite mineral y la pomada furacín. ¿Y cuántos ocupan? Eso, se ocupó uno a la semana. ¿Uno a la semana? ¿El importe total nos decías de? De 900, 1,200 a la semana. Entre 900 pesos y 1,200 pesos a la semana. ¿Por cuánto tiempo va a llevar el tratamiento? Hasta que deje de tener la piel delgada expuesta. También le recetaron el protector solar infantil pediátrico. Uy, puede ser por varios meses toda esta situación. Sí, me dijo el doctor que puede tardar de uno a dos años en lo que regenera. Uno a dos años. Caray, bueno, mire, afortunadamente vemos que la pequeña pues está bien, ¿verdad? Sí. Y si se la aprecian, aquí lo decimos, aquí lo podemos ver, sus heridas en sus manitas. Ojalá que usted pueda ayudar a esta bebé, a esta niña a recuperarse lo mayor que se pueda. Tenemos también el número telefónico, 734-105-9891. ¿Es suyo? Sí, es mío. 734-105-9891 de Sonia Hernández. Si usted quiere hacer contacto con ella, asistirle, ayudarle en esta labor que tiene de cuidar a su pequeña y sobre todo darle un tratamiento para evitar mayores complicaciones en el futuro. ¿Qué edad tiene usted, Sonia? Veinticinco. Veinticinco años. Veinticinco años, tres hijos, más de soltera, sin trabajo. La está apoyando un familiar, entendemos, ¿verdad? ¿Quién es el familiar? Mi mamá y mi papá. Correcto, pues ahí tiene. Ella vive en Jojutla. ¿Algo más que le quiera decir a la audiencia? No, nada más. Y sería de mucha ayuda su apoyo y que Dios los bendiga a todos. Claro que sí. Muchas gracias por haber venido. Ahí tiene usted el tema. Apoyemos a esta joven mamá y sobre todo que el beneficio es para la menor. La niña que tiene apenas un año de edad y sufre de quemaduras, sufrió de quemaduras de tercer grado. Es Luna, ¿verdad? Luna, ¿qué? Luna Cailani García Hernández. Correcto. Pues ahí tiene el nombre. Le repito el número telefónico, siete treinta y cuatro ciento cinco noventa y ocho noventa y uno. Si usted quiere donar, aportar algo de estas medicinas, tiene alguna usted, alguna farmacia, conoce a alguien que le puede apoyar en esto, ahí tiene las posibilidades. Ojalá lo haga, está empezando el año con esta, con este problema y está solicitando la ayuda de todos. Pues Sonia, ojalá que responda la gente, estaremos pendientes y atentos. Que tengan buen día. Igualmente, gracias.